Y quiero invitar a todos a que nos demos permiso de levantar el velo, de conocer realidades que muchas veces permanecen ocultas. ¿A dónde vamos a dar? ¿Dónde vivimos los hombres? ¿Vivimos en el imperio de Satanás? El demonio intenta a toda costa que yo recuerde el mal que me hicieron. Con el demonio nunca se debe discutir. Y su principal arma, como ya nos enseña la Biblia, es actuar como la serpiente, escondido. Pues buenas noches. Gracias Frank Nelson otra vez por recibirnos. El video pasado hablamos un poco, para los que no nos vieron en la entrevista, Frank Nelson se presentó, nos contó un poco su experiencia, de por qué decidió esta vida consagrada. Y hablamos cuál era el papel de los laicos dentro de la iglesia, qué se refieren los dones, los ministerios, los carismas. Hablamos un poco del clinicalismo. Bueno, eso para darles el contexto del video pasado. Hoy vamos a estar con mi mamá, Juliana Villegas. Yo soy María Paula y bueno, Frank Nelson. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias a ti María Paula, por la perseverancia, por la calidad en el servicio y por el deseo de marcar una diferencia positiva en tantas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y pues hoy queremos hablar de un tema que me parece que a veces es complicado y difícil y pues por eso queríamos hablar contigo para que nos cuentes un poco tú, pues con tu experiencia y todo que sabes sobre este tema. Y es sobre los demonios. Entonces, Matt, te doy la palabra para que por fa nos des la primera pregunta. Bueno, esto es Levantando el Velo. Mi nombre es Juliana Villegas. Yo soy psicóloga de la Universidad Javeriana, mamá de cuatro, hijos ya grandes, con quienes participo junto con mi familia ampliada, extensa, mi familia, mis compañeros de Camino en la Fe, en este canal de Levantando el Velo. Nuestro objetivo pues es poder compartir la palabra de Dios, poder compartir la experiencia que hemos tenido de Dios y tratar de llegarle a muchas personas buscando los métodos actuales, nuevas maneras de llegar a sus corazones. Clay Nelson, para mí es un honor poder estar aquí con usted. Quiero decirle que usted no me conoce, pero usted me leyó la Biblia en un año. Su voz para mí es muy familiar. Y bueno, para mí es un honor y una alegría muy grande poder compartir con usted esta noche y agradezco muchísimo que nos dé su tiempo, que sé que trabaja muy duro. Le agradezco mucho que nos comparta su tiempo y que podamos tener este espacio. Gracias de nuevo, Juliana. Un gusto y un honor. Bueno, entonces hemos querido invitar a Clay Nelson para que nos pueda compartir una visión sobre preguntas que a nosotros muchas personas nos hacen y que son temas difíciles a veces de tratar, ¿no? Pero temas que nos parecen fundamentales para poder entender frente a qué estamos, digamos, cuáles son las luchas que realmente tenemos que enfrentar en este camino hacia el cielo, hacia la salvación, hacia la eternidad. Clay Nelson, quisiéramos empezar por hacerle una pregunta que es ¿Quién es el demonio? ¿Quiénes son los demonios? Gracias, Juliana. Debemos partir de Dios como único creador de todo lo que existe. Nosotros, por ejemplo, en la misa decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esa realidad de Dios creador es el fundamento para hablar tanto de lo visible, como somos nosotros seres humanos, como son las plantas, los animales, las estrellas, como también lo invisible. Y precisamente dentro de lo invisible está todo ese mundo espiritual, el mundo espiritual, que no por eso es menos real. Yo quisiera que dejáramos eso un poco claro ya desde este momento, que cuando nosotros hablamos de espiritual, estamos diciendo algo que es tan real como lo material. Lo contrario pues sería caer en el error famoso del materialismo, ¿no? El materialismo pues finalmente quiere reducir toda la realidad únicamente a lo que es comprobable por los sentidos o por las extensiones de los sentidos como son los instrumentos científicos. Entonces nosotros hablamos aquí del mundo espiritual y en ese mundo espiritual encontramos riqueza, encontramos complejidad, encontramos bondad y encontramos maldad. Encontramos bondad como por ejemplo cuando hablamos de los santos ángeles, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael, como nuestros ángeles custodios. Y encontramos maldad en el caso de aquellos espíritus, seres espirituales, creados buenos por Dios, porque todo lo que Dios creó, lo creó bien y lo creó para el bien, pero que se rebelaron contra Dios, que entraron, podríamos decir, en guerra contra Dios. Y como triste consecuencia de esa guerra, pues está ese apartamiento, ese rompimiento que es definitivo entre estos espíritus y el Dios creador. Esos espíritus rebeldes, esos espíritus soberbios, esos espíritus caídos, que fueron una vez creados por Dios buenos y para el bien, pero que se hicieron malos por su decisión autónoma, esos son los que usualmente llamamos los demonios. Muchas gracias. Disculpa, una cosa ahí que me parece que pasa mucho, que he escuchado mucho, y es cuál es la diferencia, digamos tú dices acá que son seres espirituales, pero lo que yo escucho como comúnmente es como, o el concepto que tiene la gente, es pensar que son como una tendencia al mal, ¿no? Entonces es como, sí, como que lo relacionan más como, es que lo que me hace hacer el mal, entonces son los demonios, pero no como seres espirituales, que pues al ser ser ya tiene como unas características, ¿no? Efectivamente, efectivamente, cuando nosotros hablamos de seres espirituales, estamos diciendo que no son simplemente características de la naturaleza, o características del comportamiento humano, o características de la historia humana. Algunas personas, tristemente incluso sacerdotes, llegan a decir frases como estas, que probablemente es a lo que estás aludiendo tú. Frases como esta, ¿qué más infierno que todo el dolor que hay en el mundo? ¿O qué más demonio que el egoísmo que uno tiene por dentro? Pero los demonios no son simplemente tendencias, malas inclinaciones, características de la historia humana, sino son auténticos seres personales. Lo que hace muy complejo este tema, es que según nos enseñan grandes doctores de la iglesia, como santo Tomás de Aquino, es que los demonios no se relacionan con el tiempo de la misma manera como nosotros. Porque nuestro tiempo, si lo analizamos bien, está ligado a nuestra condición de seres que estamos en el espacio y en el tiempo. Estar en el espacio y en el tiempo es parte de nuestra condición material. Ellos pues no son materiales. Entonces tienen una relación distinta con el espacio y con el tiempo. Y digamos esa relación distinta con el espacio y el tiempo, ¿qué les permite hacer? Y otra preguntita de algo que dijo Daniel Zola hace un momento, dijo que esa decisión de ellos de rebelarse es para siempre. Dijo algo así, expresó la expresión, como que es para siempre. Si nos pudiera aclarar esos dos puntos, por favor. Claro, el para siempre tiene que ver precisamente con la manera como ellos se relacionan con el tiempo. Yo creo que lo podemos ver empezando por nuestra propia existencia. Examinemos cómo funciona nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia avanza hacia la verdad paso a paso a base de deducciones y de inducciones. Así funciona nuestra inteligencia. Y por eso nuestra inteligencia tiene una característica y es que puede corregir errores. Yo, por ejemplo, puedo tener una idea equivocada sobre un tema de la naturaleza o sobre un amigo mío o sobre la situación del país. Yo puedo tener ideas equivocadas y puedo, a través de nuevos descubrimientos, de nuevo conocimiento, corregir mi idea. Hasta el punto de decir, tal persona de la cual yo tenía un mal concepto, pues yo estaba equivocado. Realmente es una buena persona. Tal vez es serio o es tímido, pero es una buena persona. Entonces nuestra inteligencia está ligada a la condición temporal y nuestra inteligencia, por eso, va avanzando a través de razonamientos. El nombre que tiene nuestra inteligencia, que tiene la inteligencia humana, es esa palabra razón. Dentro de la filosofía y la teología clásicas, que son las, digamos, las más propias de la iglesia católica, la inteligencia humana se llama razón, porque razonar es precisamente avanzar, usualmente a base de deducciones, de análisis, de descartes y cosas parecidas. Los ángeles, tanto buenos como malos, tienen otro tipo de inteligencia. Esa inteligencia de ellos no está ligada al tiempo. Entonces, eso quiere decir que ellos conocen lo que pueden conocer como si fuera en un solo instante. Ese tipo de conocimiento se suele llamar intuición, pero no intuición en el sentido, o llamémoslo popular de la palabra, que es algo así como un presentimiento, o incluso informalmente se dice un pálpito. Pero no, la intuición del verbo intúeor en latín, quiere decir la vista directa. Entonces, en los ángeles, tanto en los buenos como en los malos, existe la intuición, el acceso directo a la verdad que es posible para ellos. Entonces, nosotros no tenemos esa clase de conocimiento, salvo algunas experiencias místicas que Dios también las puede regalar y las ha regalado algunos santos. Pero nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento. Nuestro conocimiento va como a pie, poco a poco, avanzando a base de deducciones. Eso quiere decir que en nosotros el conocimiento es imperfecto, pero perfectible. Esa es, digamos, una parte en parte negativa. Eso es en parte negativa para nosotros, porque uno puede equivocarse en muchas cosas, como los ejemplos que di antes. Esa parte es negativa, pero hay una cosa que es positiva para nosotros. Y es que con nueva información yo puedo cambiar de opinión. Con nueva información yo puedo mejorar mi conocimiento. Yo puedo caer en la cuenta de cosas. Y por eso es posible la conversión para nosotros. Porque la conversión siempre supone descubrir de un modo nuevo el amor que Dios me tiene o la gravedad del pecado o las consecuencias de lo que yo he hecho. La conversión está ligada a un conocimiento nuevo. Entonces uno se da cuenta que donde no hay conocimiento nuevo, no hay posibilidad de cambio. Y esa es la realidad sublime, pero también terrible de los ángeles. Tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos. Como su conocimiento es pleno, entonces no hay posibilidad de cambio. Porque el cambio siempre requiere que llegue nueva información. Y por eso, una vez que sucede la rebeldía en un ángel, pues eso es irreversible. Porque él ya sabía de Dios todo lo que podía saber. Ya sabía de la creación todo lo que podía saber. Y ya sabía de sí mismo todo lo que podía saber. Entonces no es posible cambio en los ángeles. Ellos no están sujetos al tiempo en ese sentido como nosotros. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. De hecho, esa manera de explicarlo se me hace muy interesante. Porque yo, pues hace poco yo te comenté que estaba haciendo la maestría en teología. Y no, o sea, duré todo el semestre que no entendía eso. Como así que no se pueden arrepentir. Pero bueno, me aclaras un poquito porque si no había entendido ese que no podían retroceder una decisión. Muy chévere. Gracias. Y bueno, ¿sí? ¿Vas a decir algo? Sí, yo creo que es bonito comentar. Yo creo que es bonito comentar algo. Y es que esta relación entre los ángeles y el tiempo es un tema muy profundo, como se puede imaginar. Muy profundo desde el punto de vista de la teología y muy profundo desde el punto de vista de la filosofía. Porque entre otras cosas, ese tema implica que ellos sí tienen un comienzo, porque no son eternos como Dios, pero no tienen un final ni están vinculados a nuestro tiempo. Entonces es muy difícil para la imaginación humana entender qué clase de relación tienen ellos con el tiempo. Lo más parecido que hay para entender esta relación con el tiempo es lo que sucede con las leyes naturales. Las leyes naturales no son eternas. Pensemos, estoy hablando de leyes como por ejemplo las leyes que descubre la física. Leyes que tienen que ver con el tiempo, el espacio, la energía, las ondas, los campos. Esas leyes no tienen eternidad, pero tampoco cambian. Pues hasta donde sabemos, tampoco cambian. Algo así son los ángeles. Los ángeles son como las leyes naturales y por consiguiente tienen un origen, pero no cambian. Y en ese sentido, la fuerza de los ángeles, tanto los buenos como los malos, es algo que uno como ser humano no puede imaginar. Son increíblemente fuertes. Están más allá de nuestra imaginación en su fuerza. Aún los ángeles, porque en ellos hay categorías, según enseña la teología. Aún los ángeles de menor categoría, que parece que son nuestros ángeles custodios según la tradición. Son los de menor categoría. Son de una fuerza increíble, una fuerza imposible de describir. Y este elemento es muy importante para lo que seguramente vamos a hablar después. Sobre cómo debe situarse uno frente a la realidad del demonio. Hay una advertencia que ha dicho muchas veces el Papa Francisco. Y es que con el demonio nunca se debe discutir. Una de las razones por las que nunca se debe discutir. Es porque la fuerza que hay en ellos es muy grande y no es únicamente una fuerza física o no es principalmente una fuerza física, sino es una fuerza intelectual que por consiguiente nos deja a nosotros absolutamente fuera de toda posibilidad de ganarles. Y por eso la victoria sobre el demonio no viene en términos de discusión, en términos de pelea dialéctica con ellos, sino que hay que buscar otros caminos. Pero Dios nos ha dado esos otros caminos. Eso también seguramente lo comentaremos más adelante. Listo, muchas gracias. Sí, pues de hecho es la segunda pregunta y va un poquito a eso. ¿Cuál es nuestra relación con los demonios? Y cómo saber diferenciar como mi voz, o sea, cuando soy yo, digamos, esa tentación a hacer algo. Y cuando realmente estoy siendo afectada por los demonios. Dios, no sé si antes de que respondas hacemos de hecho la oración como expulsión de los demonios antes de continuar. Creo que me parece que si la puedes hacer tú sería importante. Sí, sí, claro, claro que sí. Y es bueno hacerla en este momento y es bueno con frecuencia pedir la protección de Dios. Digamos sin sin miedo, sin sin llenarnos de temor, pero sí con una gran conciencia de nuestra propia fragilidad. Señor Jesús, que trajiste la fuerza de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para liberar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas de toda cadena de las tinieblas. Protégenos en esta conversación. Protege a todas las personas que escuchen estas palabras. Contreras, consérvanos en amistad contigo y en tu santo servicio. Recibe de parte nuestra todo honor y toda alabanza. Nos unimos a la humildad de San Miguel para proclamar que sólo tú eres digno de gloria, de honor y de poder. Nadie hay como tú, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, vamos con tu pregunta. Yo quiero comentar que para esta pregunta y prácticamente para todo lo que vamos a decir, la fuente en la que me apoyo es fundamentalmente Santo Tomás de Aquino. Especialmente, hay dos obras de él que tratan sobre los ángeles. En la Suma Teológica, él habla sobre los ángeles. La Suma Teológica tiene tres partes. En la primera parte, después de describir a Dios o de contarnos un poco sobre el misterio trinitario, entra a hablar de Dios como creador. Y ahí tiene una sección, una buena sección sobre los ángeles. Esa es la que conozco un poco mejor. Y luego, hay otro lugar donde él habla mucho de los ángeles, que es en los comentarios a un autor que hoy conocemos como el Pseudo Dionisio. Esto para quienes quieran, quizás, luego profundizar un poco en el tema. En la Suma Teológica, Santo Tomás nos habla sobre la influencia de los ángeles en nosotros. Normalmente, lo que yo voy a hacer en las respuestas es hablar en general de los ángeles. Recordando siempre que a los ángeles buenos, los solemos llamar los santos ángeles, y los ángeles malos, pues son los demonios. Pero su modo de ser, su modo de actuar, realmente son muy semejantes, muy, muy semejantes. Solo que los unos actúan como actúan para el bien y para la gloria de Dios, y los otros, pues, para el mal y para tratar de apartarnos del Señor. Señor, ¿cómo hacen los ángeles para actuar sobre nosotros? Hay un modo ordinario y hay un modo extraordinario. El modo ordinario es el que tiene que ver con nuestra imaginación, memoria, fantasía. Es decir, a través de la presentación, a veces repetida, a veces insistente, de ciertas imágenes, muchas veces imágenes sensibles, van arrastrando nuestro pensamiento y nuestro corazón hacia ciertas decisiones. Pensemos, demos un ejemplo bueno y un ejemplo malo. El ejemplo bueno se da sobre todo con la belleza que tiene la santidad. La santidad tiene una belleza, tiene una hermosura. La santidad, incluso en personas que físicamente no son muy bellas, la santidad tiene una hermosura que es muy grande. Hermosura visual, hermosura auditiva, hermosura en el trato. Entonces, los santos ángeles tratan de que el recuerdo y la imaginación se queden en esas impresiones positivas. Por ejemplo, el bien que puede hacer una buena película de cine. Pensemos en una película que nos cuenta sobre Madre Teresa, como una que se ha proyectado no hace mucho aquí en Colombia. O una película sobre el Padre Pío, sobre San Francisco de Asís. Si la película está bien hecha, esas imágenes, cuanto más vivan en nosotros, mayor bien nos hacen. Los ángeles buenos tratan de eso, de que nuestra imaginación y nuestra memoria estén llenas de esas buenas imágenes. Por el contrario, los ángeles malos tratarán de que nuestra atención, imaginación, memoria, etcétera, se queden, por ejemplo, en el resentimiento. Ese es el mejor ejemplo, tal vez. El demonio intenta a toda costa que yo recuerde el mal que me hicieron y la cara que tenía la persona cuando me habló y el tono de voz. Y esa repetición, esa película repetida como una especie de video dentro de mí, va persuadiendo mi corazón para corromperlo. Es el caso también de la pornografía. Y es el caso de muchas otras imágenes con las que los enemigos del alma intentan atrapar nuestro pensamiento. Pensemos en una persona que quiere cometer un delito. Quiere, por ejemplo, hacer trampa en la contabilidad de una empresa. Y le vuelve y le vuelve el recuerdo. Y regresa ese pensamiento. Y de una vez imagina lo que podría hacer con ese dinero. Ese es el modo típico de orar del demonio. Tu pregunta, María Paula, pues era un poco más específica. ¿Cómo discernir? Hay un elemento interesante en esto. Y es el que tiene que ver con la voluntad. Supongamos el caso que he descrito de la persona que tiene una tentación de hacer un fraude en la empresa en la que trabaja. Pero su conciencia todavía está viva y su conciencia le dice, no, no seas tonto y no te metas con eso. Pero esta persona le vuelve ese pensamiento. En algún momento la persona toma conciencia de la repetición de ese pensamiento. Y empieza a luchar contra ese pensamiento. Si la lucha contra ese pensamiento se vuelve cada vez más difícil y cada vez tiene más derrotas y más derrotas, muy posiblemente estamos ante una forma de ataque del enemigo. Es decir, que el discernimiento se hace a partir de la fuerza de la propia voluntad. Todo esto que he dicho se refiere al modo ordinario de obrar los ángeles, tanto los buenos como los malos. A mí me pasó, antes de pasar al modo extraordinario, yo tengo que dar aquí un pequeño testimonio. A mí me pasó del lado positivo una experiencia que yo tengo que atribuirla, pues me imagino que ese es mi ángel de la guarda. Cuando yo estaba tan olvidado de Dios y tan metido en una idolatría de la ciencia. Estoy hablando de mis dieciocho años, diecisiete, dieciocho años de edad. Después de haber tenido un buen comienzo en la fe, yo me aparté bastante, bastante de Dios. Sobre todo en descuido, un descuido radical. Y de repente empieza un deseo inexplicable para mí. De ver a la Virgen María. Deseo que yo no podía entender. Me parecía tan absurdo, me parecía tan fuera de toda proporción. Que entonces. Yo empecé a luchar contra esa idea porque me parecía una locura, no contra la Virgen, sino contra esa idea. Me parecía absurdo que yo quisiera ver a la Virgen. Pero yo no podía quitarme ese deseo de verla. Eso era para bien. En ese caso, para bien. Era más fuerte que yo. Y se hizo tan insistente ese deseo. Que estando en la Universidad Nacional, aquí en Bogotá. Yo tuve que empezar a averiguar dónde había una capilla ahí en la universidad. Pregunta que no me había hecho durante los semestres que yo había estudiado ahí. Por lo que dije, que tristemente estaba muy alejado de Dios. Ese, para mí, es un ejemplo de una acción angélica. Inexplicable, porque yo no quería eso. O sea, yo estaba tan mal que no lo quería. Yo sé que un buen católico siempre quiere ver a los santos. Pero yo era pésimo. Pésimo, pésimo como católico. Entonces, ahí uno puede hacer esa clase de discernimiento. Por supuesto, el tema es más complejo porque también hay elementos psicológicos o psiquiátricos que pueden entrar ahí en juego. Primero, brevemente menciono el modo extraordinario. El modo extraordinario de acción de los ángeles. Y lo refiero particularmente a los demonios. Es lo que llamamos la acción sobre el mundo material. Esto también sucede. Usualmente se utiliza la palabra infestación para referirse a la acción del demonio sobre cosas. Y se utiliza la palabra posesión para referirse a la acción, entre comillas, directa del demonio sobre cuerpos. Y en ambos casos, pues, se requiere de oración. Son oraciones de liberación o de exorcismo. Debo decir que este tipo de acciones no son las preferidas por el demonio. Eso también lo sabemos con seguridad. Porque las acciones de infestación o de posesión muestran muy claramente el asqueroso proceder del enemigo. Y su principal arma, como ya nos enseña la Biblia, es actuar como la serpiente, escondido. Escondido, sigiloso, artero. Entonces, el modo de acción que el demonio prefiere, de eso podemos estar seguros, es el modo ordinario. Y es el modo que le permite permanecer más oculto y más eficaz. Pero de vez en cuando, la providencia de Dios, oiga esta frase tan rara, la providencia de Dios. Permite una acción más directa del enemigo. ¿Para qué? Pues para que se vea una victoria más clara de Dios. Y ahí es donde suceden las infestaciones o las posesiones. Esto está muy interesante. Un poco avanzando sobre algo que dice Fray Nelson, ahorita lo mencionó. O bueno, la palabra que usó me recordaba una pregunta que teníamos para hoy. Que es, ¿qué es el mundo? ¿Cuál es la relación de eso que nosotros conocemos como el mundo? ¿Cuál es la relación del mundo con el demonio? ¿Qué es el mundo? Y si vivimos, o sea, no sé si ahí me anticipo a la otra pregunta o no, María Paula, tú me dirás. O solo dejamos hasta ahí que pienses. Yo creo, a ver si te entiendo bien, Juliana. ¿Tú te refieres a imundo en el sentido de los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne? Sí, pero también como si el mundo o eso que uno entiende como mundo es de alguna manera tiene una relación más fuerte con el demonio y lo que el demonio quiere lograr como de engañar a la humanidad. Sí, vayamos a la Biblia. La Biblia habla del mundo en dos sentidos y se pueden encontrar ambos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. El pasaje típico de San Juan dice, Juan 3, 16, nos lo sabemos de memoria, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí está mundo como creación de Dios y como escenario de la historia humana. Ese es un sentido de mundo. Pero luego, en los mismos escritos de San Juan, por ejemplo, en la primera carta, encontramos que dice este apóstol, no améis al mundo ni lo que está en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo lucha contra Dios, viene a decirnos el apóstol. ¿Ahí a qué se refiere con la palabra mundo? Yo creo que ese es el sentido del mundo al que tú estás haciendo alusión. Ese mundo es el tejido de relaciones y de complicidades. La palabra complicidad es clave. El tejido de relaciones y de complicidades que parecen convertirse en requisitos para sobrevivir y prosperar como seres humanos. Tejido de relaciones, que se vuelven complicidades, que se convierten en requisitos, en obligaciones para vivir y para prosperar como seres humanos. Entonces, empecemos con ejemplos fáciles. Imaginémonos el caso, digamos, de... Este ejemplo es muy sencillo. El caso de una mujer que quiere sobresalir en el arte. Ella le gusta la actuación, le gusta el teatro, le gusta la televisión y ella quiere surgir. El mundo, mundo en este sentido que estamos hablando, le pone una condición. Si tú quieres surgir, tú tienes que entregarte, pues corporalmente, sexualmente, tienes que entregarte a una cantidad de gente a medida que tu carrera va subiendo. Eso es típico del mundo. Poner requisitos. Otro ejemplo. Tú quieres ser aceptado. Todos queremos ser aceptados y queremos tener amigos. Bien, si tú quieres ser nuestro amigo, tienes que pensar como nosotros. Y en nuestro círculo todos somos abortistas. De manera que si tú no eres abortista, no vas a ser nuestro amigo. Este dilema se lo encuentran muchos muchachos y muchas chicas hoy en la universidad. Tienes que aceptar la ideología de género. Si no la aceptas, no eres nuestro amigo. Tienes que aceptar, eso es lo propio del mundo. Entonces, el mundo pone condiciones y esas condiciones son complicidades que perpetúan ciertos sistemas. Entonces, por eso me encanta esa expresión del tejido de relaciones. Que hace que la persona, para avanzar emocionalmente, afectivamente, económicamente, laboralmente. Se vea como obligado a pecar. El ambiente donde esto más sucede es la política. Porque precisamente tiene un campo mucho más amplio de intervención de la vida humana. Lo que sucede en la política es terrible. Terrible. Porque en la política, yo me he encontrado ya con un buen número de personas que dicen Es que uno no avanza en el partido si no empieza a vender su conciencia. Ese es el mundo. Entonces, en la medida en que el mundo pone esos requisitos, Requisitos para ser aceptado, requisitos para ser feliz, requisitos para prosperar emocionalmente, laboralmente. En la medida en que pone esos requisitos, se convierte en un aliado de la acción del demonio. Pero es distinto. El mundo es distinto del demonio. El mundo es básicamente tejido de relaciones humanas. Pero se convierte en un aliado. Entonces, pensemos, por ejemplo, en aquella chica que tiene un novio. Ella quiere tener un desarrollo y una plenitud emocional. Y quizás luego un matrimonio y luego un hogar. Pero el novio empieza a presionarla a ella en la línea de la impureza, en la línea de la fornicación. Entonces, Empieza a presionarla. No es algo que a ella le interese. Pero se lo pone en cierto modo como una condición. Como quien dice, si tú no haces esto, esta relación se acaba. Tiene un parecido con la acción del demonio, por lo que explicábamos antes. Pero ahí no es una presión que esté en la imaginación de ella. Ni en la fantasía de ella, ni en la memoria de ella. Sino es un modo de presión externa, de condicionamiento. Sin embargo, no se da cuenta que a través de esa presión, Muy fácilmente es posible que esta persona, en este caso, en este ejemplo, esta mujer, Diga, pues aquí no hay nada que hacer y ella empiece a ceder. Y a medida que empieza a ceder, su propia imaginación entonces ya se llena. En resumen, son distintos, demonio y mundo, pero evidentemente se refuerzan, evidentemente. Y por eso, la protección que requiere, el cristiano que no se quiere dejar arrasar por eso, es una protección muy fuerte, tiene que protegerse muy fuertemente. Siguiendo, o sea, ahondando un poquito esa pregunta que yo hacía y que agradezco porque la respuesta me da muchas luces, es digamos que cuando, cuando pecamos, cuando el pecado original, el hombre pierde la, digamos, la posibilidad de estar en el paraíso. ¿Sí? ¿A dónde, a dónde vamos a dar? ¿Dónde vivimos los hombres? ¿Vivimos en el imperio de Satanás? ¿Dónde vivimos los hombres cuando perdimos ese estado de gracia, esa posibilidad, esa presencia del Señor? ¿Es el imperio de Satanás o dónde, cómo es eso? Dios nunca deja de ser Señor. Partamos de esa base. No fue el demonio el que lo sacó del paraíso, fue Dios. Y Dios lo sacó del paraíso por amor. Este, este dato es muy importante porque muchas veces se interpreta el, el pasaje del pecado original, se interpreta como una especie de rabia o de desquite de Dios contra los desobedientes. Pero la realidad es que Dios lo saca del paraíso por amor. De hecho, quien no sale del paraíso, según el relato bíblico, es la serpiente. Y en eso hay una enseñanza muy grande. Porque siempre que queremos construir paraísos, nos volvemos a encontrar con la serpiente. Cada vez que tratamos de construir mundos perfectos, ahí está otra vez la serpiente. Por camino de eugenesia, a veces. Por camino de egoísmo. Por camino de una sensualidad desbocada. La adoración del placer o lo que sea. Entonces, Dios saca al ser humano. Hombre y mujer salen del paraíso por amor, por el amor de Dios. ¿Y dónde están ellos? Pues están en la creación de Dios. Pero ya es una creación de la que no se puede decir lo que se decía en el capítulo primero. Del Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho. Y todo era bueno. Ahora, después del pecado, nosotros estamos en el mundo, mundo entendido como creación. Pero ese mundo entendido como creación quedó marcado por una ambigüedad. Las cosas ahora son al mismo tiempo ocasión para que sepamos que Dios es bueno. Pero también pueden ser ocasión para que las idolatremos y nos apartemos del Dios bueno. O sea, el pecado original no arruinó la creación, pero sí la volvió ambigua. Y en esa ambigüedad de la creación es donde nosotros, hombres y mujeres, empezamos a tejer relaciones corruptas. Esas relaciones corruptas que brotan de nuestro egoísmo, que brotan de nuestra sensualidad, que brotan de nuestra mentira. Esas relaciones corruptas son las que constituyen lo que teológicamente se llama el mundo. Entonces, resumiendo, Dios nos sacó del paraíso porque nos amó. Quedarnos en el paraíso hubiera sido nuestra perdición, porque ya ese paraíso era lugar de idolatría. Nos sacó del paraíso para sacarnos de la idolatría. Y las dificultades de la vida presente son una manera de despertar de la ambigüedad a la que hemos quedado sometidos. Entonces, nos sacó el paraíso por amor. ¿Dónde estamos? Estamos en el mundo creación de Dios. Pero ese mundo se volvió ambiguo. Y dentro de esa ambigüedad, nosotros, tristes seres humanos, empezamos a tejer complicidades. Es impresionante. Es un tema fascinante, pero terrible. Terrible. Sobre todo por una cosa que también ha dicho el Papa Francisco. Y es la terrible costumbre de la murmuración. La murmuración es la máquina de tejer las complicidades en el mundo. Entonces, a base de murmuración, nosotros hacemos del mundo creación de Dios, un mundo marcado por el pecado, donde sobrevivir y prosperar es casi que un milagro. Pero ese milagro sucede. Ese milagro sí sucede. Y cada santo, y muy especialmente la Virgen, son una señal de que el milagro sí sucede. O sea que sí es posible vencer a los enemigos, demonio, mundo y carne. Sí es posible vencerlos. Claro que sí. Yo ahí tengo una pregunta de lo que estás diciendo. Listos. Digamos que entiendo lo que dices de las relaciones. Pero ¿cómo se podría ver eso cuando Jesucristo decide venir a hacerse hombre para salvarnos de esto? Y por eso él dice mucho, pues bueno, no sé exactamente, varias citas me llegan a la cabeza, pero una de esas es la de ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, no sé cómo se podría ver eso si de todas maneras Jesucristo tuvo que venir a vencer a los demonios para poder tener una puerta de acceso a la vida eterna. Y cómo sería esa relación con lo que tú dices de los entrelazos que se hacen entre los seres humanos. Aquí estamos hablando de dos enemigos, hay que tener en cuenta. Estamos hablando de la victoria sobre el demonio y la victoria sobre el mundo. Cristo dice yo he vencido al mundo. Es el último versículo del capítulo 16 de San Juan. Y también dice, poco antes de padecer, ahora el príncipe de este mundo, o sea, el demonio va a ser echado fuera. De manera que estamos hablando de dos enemigos, no de uno, sino de dos. Y tratándose de Cristo, estos dos enemigos, pues digamos, es fascinante ver cómo Cristo los vence. Digámoslo brevemente, ¿cómo vence Cristo al mundo? La victoria sobre el mundo consiste como en dos o tres cosas. Las principales son estas. Primero, no creerle al mundo. Porque el mundo me va a decir que para ser feliz tengo que. No creerle al mundo. Eso requiere una solidez en Dios muy grande. Porque a veces en la propia familia de uno, a veces los amigos más cercanos de uno, a veces la gente que uno más quiere, es la gente que también trata de convencerlo a uno de lo que no es. Entonces, primero no creerle al mundo, pero no creerle al mundo porque le creo a Dios. No creerle al mundo porque me obstino en buscar la gloria de Dios. Y eso hizo Cristo todo el tiempo. Esa es la primera parte. La segunda parte es que como muestra el capítulo segundo del libro de la sabiduría. El mundo va a maltratar a los que no sean sus súbditos. Dice la segunda carta a los corintios, dice el apóstol San Pablo. Quejándose dulcemente, dice San Pablo. Me da la impresión de que Dios nos ha dejado a los apóstoles del último de los lugares y empieza a contar todo lo que le sucede. Entonces, lo segundo para vencer al mundo es estar dispuesto a padecer. Primero, no le creo al mundo. Y segundo, estoy dispuesto a padecer. Cristo preparó a sus apóstoles para que estuvieran dispuestos a padecer. ¿Cómo los preparó? Diciéndoles cosas como estas. Ustedes no piensen que yo he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada. Ustedes van a encontrar enemigos hasta en sus propias casas. Él los estaba preparando. Por una parte, para que no le creyeran al mundo. Y por otra parte, para que estuvieran listos a padecer. Así se vence al mundo. Un tercer elemento de la victoria sobre el mundo. Es el servicio de caridad. Porque el mundo, aunque rechaza. A los santos los necesita. Y el servicio de amor, de amor puro, tipo Teresa de Calcuta, se convierte en una victoria sobre el mundo. Entonces, las tres grandes herramientas de victoria sobre el mundo son. Segundo, estoy dispuesto a padecer, que significa perder oportunidades, a veces perder amistades, a veces ser calumniado. Y tercero, voy a tomar un camino de auténtica caridad. No porque nadie lo merezca. Porque yo tampoco merecía ser amado por Dios. Así se vence al mundo. Eso hizo Cristo. La victoria sobre el demonio va por otro lado. Pero tiene su parecido. La victoria sobre el demonio tiene que ver, fundamentalmente, con la presencia de la gloria de Dios. Entonces, en la búsqueda del reino de Dios y en la proclamación de la fe, ahí está nuestra victoria sobre el demonio. Buscamos el reino de Dios a toda costa. Que Dios reine. Que Él sea glorificado. Que Él sea conocido. Que Él sea amado. Y proclamamos nuestra fe. Eso para nosotros. Cristo no tenía que proclamar fe. Cristo traía la presencia de Dios. Traía la unción de Dios. Entonces, la victoria de Cristo sobre el demonio era la presencia del Espíritu Santo que lo ungió con poder, como dice la Biblia, sin medida. Y luego, la obstinación en buscar la gloria de Dios. En el caso nuestro, la victoria sobre el demonio. Igual que Cristo, buscar la gloria y el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, proclamar y proclamar nuestra fe. Como quien dice, buscamos su gloria y al mismo tiempo proclamamos su gloria. Así se dan esas dos victorias. Pues no sé si para cerrar el tema, si sería conducente hablar de entonces también Cristo vence también la muerte. Y se completa como la totalidad de la victoria sobre nuestros enemigos. Al vencer esa tercera fuerza que ya Fray Nelson nos hablaba, que viene poniendo en jaque al ser humano. No sé si Fray Nelson nos quiera explicar un poquito sobre eso. Y digamos que dentro de todo ese plan de Dios, de la salvación y todo, este enemigo, digamos el demonio y los demonios, ¿Por qué se ensañan como contra el hombre? ¿Por qué hay esa lucha todo el tiempo? ¿Qué quieren? Bueno, entonces empecemos por esta segunda parte y luego vamos a la otra. ¿Por qué nos atacan? Nos atacan por tres motivos. El primero es porque nosotros somos imagen de Dios. El demonio detesta a Dios, detesta la imagen de Dios que somos nosotros. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque la lucha absurda e imposible del demonio es como competir contra Dios. Por eso la frase de San Miguel, ¿No? ¿Quién como Dios? Que muestra que Dios es incomparable. En cambio el demonio lo que quiere es compararse con Dios. Y si pudiera ganarle. Entonces, la lucha contra nosotros es su deseo de crear una corte. Convertirnos en sus servidores para que nosotros seamos su gloria. Bueno, nosotros Dios nos libre, ¿No? Para que aquellos que se plieguen ante él, ante el demonio, se conviertan en su corte y en su gloria. Con la cual competir contra Dios. Los teólogos coinciden en afirmar que la, que el daño fundamental del demonio, el daño interior fundamental del demonio, es la soberbia. Entonces, cada victoria, cada victoria es un triunfo. Lo logré. Lo logré. Se parece a la persona que no ama a nadie, pero seduce a mucha gente. Seduce a hombres o seduce a mujeres, según el caso. No ama a esa mujer, por ejemplo. Pero la seduce para afianzarse. O sea, tan macho soy que ya tengo otra en mi lista. Es soberbia, pura soberbia. Entonces, el demonio lucha contra nosotros y quiere derribarnos porque somos imagen de Dios. Porque trata de tener un reino y porque quiere afianzar su soberbia. Por supuesto, cada persona que es fiel a Dios, pues le destruye ese plano. Y nadie, de un modo tan completo y tan perfecto como la Santa Virgen. Es tan perfecta la victoria de la Virgen que el demonio detesta. Después del nombre de Jesús, ningún nombre lo odia tanto y lo teme tanto como el nombre de María. Porque para el demonio, el nombre de María es el nombre de la peor de sus derrotas. Incluso, en cierto sentido, peor derrota que la que tuvo con Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesús es persona divina. María es persona humana. Y decíamos al principio de esta conversación que los ángeles tienen una fuerza absolutamente incomparable. O sea, él ha sido derrotado por una criatura que es casi infinitamente más débil que él. Pero lo ha vencido. Entonces, el grado de humillación que trae el nombre de María a los oídos del diablo es algo insoportable. Es algo que él no aguanta. El nombre de María es infinitamente dulce para el creyente. Pero es absolutamente terrible para el demonio. Porque es el nombre de la peor de sus derrotas. Entonces, por eso el demonio tiene tanto odio hacia nosotros. Y por eso trata de derribarnos. Sin ningún bien que reciba de nosotros. Salvo los bienes podridos de creerse su reino o creer que tiene un reino y de ensanchar su soberbia. Esa era la segunda pregunta, pero tú habías hecho una primera. Y ahora por responder la segunda no me acordé. No, es que nos explicaba un poco cómo es que vence Jesús también al tercer enemigo que es la muerte. La muerte, claro, la muerte. Mira, hay un texto de la Carta a los Hebreos que es fundamental para esto, estimada Juliana. Ese texto habla de cómo el demonio utilizaba la muerte para mantenernos esclavos. La muerte, la muerte es como el garrote del demonio para mantenernos esclavos. O el látigo del demonio para mantenernos esclavos. Bueno, por una parte, la muerte es consecuencia del pecado, nos enseña San Pablo. Pero aquí no estamos hablando de la muerte como consecuencia del pecado, sino de la muerte como látigo o garrote del demonio. ¿En qué sentido? Eso se entiende bien con un par de ejemplos. La vida es corta, disfrútala. Ese es el consejo típico de Satanás. La vida es corta, disfrútala. La vida es corta, ¿qué quiere decir? Viene la muerte. Entonces, como viene la muerte, como lo que te queda es poco, disfruta esto poco que te queda. Disfrútalo. Ese es un modo como el demonio utiliza el látigo de la muerte. El otro modo es a través de los imperios del mal. Y esto se nota especialmente en las persecuciones. Yo estoy haciendo, por ahí presento en mi canal de YouTube, estoy haciendo una serie sobre las persecuciones en tiempos del imperio romano. Y uno se da cuenta que realmente las persecuciones se convirtieron como en instrumentos del demonio. O sea, si yo sé que me van a quitar mis bienes, mi honra, que me van a encarcelar, me van a torturar, me van a violar, me van a matar. Todas esas son expresiones, antecedentes y realidad de la muerte. La muerte produce miedo. Y por ese miedo, mucha gente traicionó a Cristo. Mucha gente. Hubo grandes héroes y mártires y hubo también muchos traidores. Entonces, el demonio utiliza la muerte como con dos látigos, a veces invitándonos a soltar todo freno y entregarnos al placer y al pecado. Y a veces llenarnos de miedo, sobre todo en tiempos de persecución, visible o menos visible, para rechazar a Cristo. Entonces, uno entiende, estimada Juliana y todos, uno entiende por qué era indispensable la victoria sobre la muerte. Mientras no hubiera victoria sobre la muerte, no podía haber victoria sobre el demonio. Porque el demonio le servía de garrote o de látigo al demonio. La muerte le servía de garrote o látigo al demonio. Como lo dije tan enredado, lo repito. La muerte le servía de garrote o látigo al demonio. Una vez que la muerte deja de ser ese látigo que nos asusta o que nos precipita en el abismo del placer por el placer, el demonio se queda sin fuerzas. Se queda sin fuerzas. Y eso es lo que muestran especialmente los mártires. Por eso la victoria sobre la muerte era indispensable. Indispensable. Y por eso dice San Pablo, si Cristo no venció a la muerte, o sea, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. No estamos haciendo nada. Ahí lo entiende uno. Era indispensable la victoria sobre la muerte. Bueno, yo creo, María Paula, que tenemos que darle las gracias a Frank Nelson por aceptar esta invitación, por abrirnos este espacio, por todas las cosas que creo que hoy nos ha explicado y que creo que tenemos mucho que ahondar. Me surgen mil preguntas, pero nos tocará en otras oportunidades. Muchas gracias, Frank Nelson. No sé cómo se cierran estas entrevistas. María Paula, te cedo la palabra. Sí, no, pues muchas gracias. De verdad que muy, muy interesante. Pues yo quería terminar. De pronto, si tú haces como el cierre, una oración de cierre y pues de una vez aprovecho que nos ayudes a contarle a la gente que se suscriba a nuestro canal, que toque la campanita. Bueno, todo eso que tú sabes que funciona para poder que esto crezca más y le llegue a más personas. Claro que sí, pero para hacer eso, yo quisiera que tú nos contaras así brevemente. Ya una vez me lo contaste, pero que lo contaras aquí. ¿Por qué el nombre de este canal? Listo, sí. Pues tiene varios significados. Una es pues levantar el velo. Es como un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Destapar la realidad. Algo que se ve a simple vista como una fachada y que hay detrás de eso. Que hay detrás de lo que pensamos que es el mundo, de lo que pensamos que es el mal, ¿no? En este caso. Y en general. Entonces buscamos como destapar lo que hay oculto de una realidad que a simple vista no se ve. Y otro punto pues muy importante es ese velo que se rasga en el momento en que el Señor Jesucristo está en la cruz, ¿no? En el momento en que se rasga el velo del templo. También va por ese lado el nombre. Pues bendito sea Dios. Qué iniciativa tan, tan bella. Mi experiencia de diálogo con ustedes siempre ha sido muy hermosa. Le doy gracias a Dios. Y quiero invitar a todos a que nos demos permiso de levantar el velo, de conocer realidades que muchas veces permanecen ocultas y sobre todo descubrir victoria de Dios, misericordia de Dios y poder de Dios. Porque aún en un tema como este, donde hemos hablado de demonios, lo que finalmente aparece es Dios vence, Dios vence y Dios vence. Así que no olviden, por favor, suscribirse a Levantando el Velo. No olviden activar esa campana que da las notificaciones y que es la única clave para estar siempre atentos a las nuevas publicaciones, a los nuevos videos. Le doy gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Y en este momento dirijo mi corazón hacia ti, Señor, para pedir que bendigas a María Paula, que bendigas a Juliana, que bendigas a todos los que lleguen a escuchar este testimonio, esta enseñanza que hemos querido ofrecer en plena comunión con nuestra Santa Iglesia Católica. Bendito seas, Señor, y que tu bendición desciende y permanezca sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.